¿Dónde está el rato de Ramón? Vamos a beber, a beber, a beber Acá cerramos un piso, un piso, un piso Ahí vamos pa' la fiesta, del compay Ramón Y después de esto, palos, dos, palos Ya llegó, aquí está el rato, un aplauso para el rato Vamos a beber, vamos a beber tu beba, mamá Vamos a beber, pero vamos a beber tu bebé Vamos a beber, que con lo blanco yo me quiero amanecer Vamos a beber, que quiero vestido de negro que te parece nene Vamos a beber, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos, vamos a beber Vamos a beber, que en la feria de cabiva no te la puedes perder Vamos a beber, con lo blanco, con lo blanco, con lo blanco, mamá Vamos a beber, con lo blanco, con lo blanco, que buena está Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber Si quiero me dejan saludarlos Vamos a beber, no me dejaron saludarlos muchachos Vamos a beber, que me dieron vestido negrito y vengo con chachos Vamos a beber, leopoldo blanco, que va a cantar con chachos también Vamos a beber, leopoldo blanco, que va a cantar con chachos también Vamos a beber, vamos a beber Cuando quieras Ricardo, cuando quieras tú lo ves Vamos a beber, que seguir gozando la rumba buena, mamá Vamos a beber, que seguir gozando la rumba buena, vienes camarada ¡Vamos a beber, que seguir gozando la rumba buena, vienes camarada! ¡Vamos a beber, que seguir gozando la rumba buena, vienes camaradas! Y así tienes sabor, dámetela Vamos a beber Si no me diga pa' mi esto era un suicidio Vamos a beber Que bueno estar sentado en la conga al lado de mi amigo Cecilio Vamos a beber Que bueno estar, que bueno estar, que bueno estar pa' vacilar Vamos a beber Que bueno estar, que bueno estar, que bueno estar para guarachar Vamos a beber Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Vamos a beber Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a Vamos a beber Le pasa a ese hombre que no quiere bailar Vamos a beber Y el otro la boca, el otro le acaba de callar Vamos a beber Pero vamos, pero vamos, pero vamos, pero vamos, pero vamos Mi familia está por aquí Cano Silva Vega A la Wow Wow Piano Este otro es Ronan Chacho 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 Teo, le damos a Nano el piano El maestro Nano, sí Nano japonista Nano japonista Son Vozotel Ay, me escuchan No, 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 no Los blancos para todo el mundo Vamos a beber sabroso mamá Ronald Borja y yo, mira como gozo Vamos a beber Los blancos y el negro se sienten sabrosos Vamos a beber Gatando con la foto con sencillo, mira como lo gozo Vamos a beber Vamos a beber Vamos a beber, tú lo ves Vamos a beber Para nosotros Así es mucho Vale